La caída de la actividad económica, la actividad comercial, fundamentalmente en este mes de marzo que ha transcurrido, y de abril fundamentalmente, en marzo tuvo un 12% de disminución, en abril hemos tenido un 18% de disminución de las ventas en relación al año pasado, mismo mes, a valores constantes. Así que como vos dijiste, está marcando la tendencia que no se revierte y que hace que el sector comercial esté en situaciones realmente comprometidas. Los anuncios del gobierno, como por ejemplo nuevamente relanzar a hora 12, ¿qué significa esto para el sector? Bueno, son importantes. Incluso en la hora 12, este hecho el comercio lo estaba solicitando porque ha ayudado mucho a que la gente pueda financiar. Lógicamente que estamos en un momento en que esta cuestión del manejo entre el tipo de cambio, el dólar y la tasa de interés, influye en que se ha elevado la tasa de interés en forma determinante, y la hora 12 viene acompañado de un financiamiento con intereses. Nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno es que salga una hora 12, por lo menos en 12 cuotas, sin interés, porque el interés es muy alto. Calcula que estamos entre un 46% y un 63% de interés, según sea en 3, 6, 8 o 12 cuotas. Ayuda, porque muchas veces la gente piensa y mira la cuota, si la puede pagar. Esto es como cuando se compra un vehículo en cuotas o al contado. Seguramente el contado sale mucho menos costoso que en cuotas, pero si el que compra lo único que puede es pagar la cuota, compra caro, pero logra lo que realmente necesitaba. Así que bueno, esta es la realidad de este momento.